Seguimos charlando con Fernando Fraquelli, que me estaba comentando que es una semana realmente corta. Termina hoy lo que es también la actividad en el Parlamento, en el Congreso de la Comisión. Exactamente, y que se va a reanudar la próxima semana con sesión ya en la Cámara de Senadores. Es lo que quieren los legisladores nacionales la próxima semana sesionar en la Cámara Alta. No así en la Cámara de Diputados. Pero, a ver, algunos temas para destacar que se van dando a lo largo de esta semana y que va a ser también la agenda para el día de hoy. Hoy, desde la oposición, en relación a la situación y a las cifras que da el INDEC, están pidiendo la interpelación del Ministro de Economía, Amado Boudou. Esto lo resolvieron ayer varios legisladores de la oposición, encabezados por Ricardo Gil La Vedra. Y veremos, finalmente, si la oposición le pone fecha en el cual va a invitar al Ministro que concurra al Parlamento de la Nación. Un tema que tiene que ver con el recordatorio por el 24 de marzo. Hoy van a culminar, finalmente, unas jornadas llevadas adelante por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Hablamos de la comisión que preside Remo Carlotto y en la cual se van a seguir analizando lo que fue la violación de derechos humanos, no solo en la República Argentina, sino... El llamado Operativo Condor. Exactamente. El Operativo Condor a lo largo de Latinoamérica. Y el otro tema que sí se va a dar hoy en una discusión en comisión, en la Comisión Bicameral, sobre la Ciudad de Buenos Aires, la posibilidad de discutir el tema de la seguridad, eje central de debate a lo largo del día de hoy. Y van a ponerle fecha, así anticipan algunos legisladores nacionales, para la citación de Montenegro, el Secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, y también invitar a la Ministra Nilda Garré para que concurra a esa comisión específica, Comisión Bicameral, Diputados y Senadores, que tiene que ver con la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, para analizar, tema central, la seguridad en el distrito. Muchísimas gracias, Fernando. Muy bien.